Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 20. El inventario de las cosas perdidas. A mi abuelo aquel día lo vi diferente. Tenía la mirada enfocada en lo distante. Casi ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que era el último día de su vida. Me aproximé y le dije. Buenos días, abuelo. Él extendió su mano en silencio. Me senté junto a su sillón y después de unos instantes, un tanto misteriosos, exclamó. Hoy es el día del inventario, hijo. Inventario, pregunté sorprendido. Sí, el inventario de tantas cosas perdidas. Siempre quise hacer muchas cosas y luego nunca las hice por no tener la voluntad suficiente para sobreponerme a mi pereza. Recuerdo aquella chica que amé en silencio durante cuatro años, hasta que un día se marchó del pueblo sin yo saberlo. También estuve a punto de estudiar ingeniería, pero no me atreví. Recuerdo tantos momentos en que he hecho daño a otros por no tener el valor necesario para hablar, para decir lo que pensaba. También me acuerdo de que en ciertas ocasiones me faltó valentía para ser leal. Y las pocas veces que he dicho a tu abuela que la quiero, y mira cómo la quiero con locura, tantas cosas no concluidas, tantos amores no declarados, tantas oportunidades perdidas. Luego, su mirada se hundió aún más en el vacío. Se le humedecieron los ojos y continuó. Este es mi inventario de cosas perdidas. La revisión de mi vida. A mí ya no me sirve. A ti sí. Te lo dejo como regalo, para que puedas hacer tu inventario a tiempo. Luego, con cierta alegría en el rostro continuó. ¿Sabes qué he descubierto en estos días? ¿Sabes cuál es el pecado más grave en la vida de un hombre? La pregunta me sorprendió, y sólo atiné a decir con inseguridad. No, no lo había pensado. Supongo que matar a otros seres humanos, odiar al prójimo, desear mal a alguien. Me miró con afecto y me dijo. Pienso que el pecado más grande en la vida de un ser humano es el pecado por misión. Y lo más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin tener tiempo para encontrarlas y recuperarlas. Mi abuelo murió aquella misma tarde. Al día siguiente, después del entierro del abuelo, regresé temprano a casa para hacer con calma mi propio inventario de las cosas perdidas, de las cosas no dichas, del afecto no manifestado, y empezar a ponerle remedio. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog LeninWilhelm.com